¡Suscríbete al canal! No tiene español Vale, tengo que volver a abrirlo Porque se buggeó el control O sea, como le di click al teclado El juego entendió que no... ¿Qué pasa, Chimo? Bueno, bienvenidos a una nueva serie para el canal Bueno, serie, nos la vamos a pasar del puto tiri, ¿vale? ¿Podéis contar cuánto tiempo me lleva pasármelo, vale? DLC, sin más Ya estoy, ¿vale? O sea, he llegado aquí Porque para el DLC tienes que volver al principio del juego Hay como un señor en una barca Y te trae aquí, ¿vale? Y ya está No os rayéis Está la panadería de Salirroso Buenas tardes No temáis Aprovecharé vuestra ausencia para perfeccionar esta receta Sé que os volcaréis en cuerpo y alma Para hacer realidad la fantastitarta Los ingredientes mitológicos os aguardan, amigos ¿Dónde habré puesto la sal? Vámonos Vale, ¿qué arma llevo? Eh, espérate ¿Cómo se equipaban las armas? Aquí Tiro A Mantén pulsado para mayor daño Sin disparo rápido, así que apunta bien Globero, expansión Voy a quedarme con ese, ¿no? Tiro B Super Contra tu cuerpo y tu espíritu a la vez Para efectuar el daño máximo Ok Amuleto, bomba de humo Vale Ok ¿Qué es esto? No tan rápido, tacita Hola, señorita Cáliz Puedo usar mi libro de recetas mágico Tendrás que equipar esa galletita en el menú ¿Equipar qué galletita? ¿Qué galletita que está diciendo? Vale ¿Qué es esto? Vale, buenas tardes Extri, extri El chef saleroso recibió el premio a mejor panadero del mundo mundial Yep Sois las tazas que le dieron al diablo pal pelo, ¿verdad? Esta isla es muy difícil Quedaos con eso Pero si ese demonio se ha comido una ensalada de tortas Es que tenéis menú del día para todos Toma, chicos Unas reú ¿Qué? Unas pecunias Para agradeceros lo que habéis hecho por el mundo Tremonas de oro Por fin tenemos público Está a punto de empezar la ceremonia de entrega de medallas del concurso de escalada Yo siempre viviendo en el... Me conformaré con el segundo puesto Vale Ah, la tienda Aquí podía comprar armas, ¿no? Emporio de corteza Vale, aquí se compraron armas Hostia, hay mil cosas, chaval Tiro certero Anillo de corazón Otorga una vida en tu primera, tercera y sexta parada Disparo triple que ocupa toda la pantalla Mantén el botón fijado para reducir la dispersión Una baratija sencillita y de origen desconocido Voy a llevarme anillo de corazón Y esto La reliquia rota que no sé lo que es Igual es un... Igual es algún tipo de... De secreto, ¿eh? ¿Y dónde me equipo eso? Amuleto Vale, la bomba de humor a la polla Es verdad Galletita astral Disfruta de su salto doble Su acelerón de parada Y su rodada invencible Juega como la señorita Calif ¿Eh? ¿Somos la señorita Calif? ¿Jugamos con la señorita Calif? Sí, ¿no? Espérate Acelerón de parada La parada le da un toque de sabor Pero puede bastar un simple acelerón Salto doble Esquiva rodando ¿Cómo? Espolvore un poco de invencibilidad No entiendo esto ¡Ah, vale! Hay una cosa arriba ¿Cómo la cojo? Espérate ¿Cómo llevo allí, coño? Segundo Ah, que es como un secreto esto, ¿no? No entiendo No entiendo ¿Soy gilipollas? Pregunto Soy gilipollas Vale, si era gilipollas Literalmente gilipollas Ya está Era literalmente gilipollas Escúchame, pero es que El personaje no me mola Porque haces la parada Con el dash Haces el parry con el dash Voy a poner a mi personaje normal Voy a hacer una run con él A ver qué tal Se viene boss Dificultad ¿Fácil o normal? Normal Eh, prediction, gente ¿Lo mato En menos de 10 tries? Mods Eh, fredo Quien sea Una prediction, porfa 10 es mucho Pues 5, venga Menos de 5 tries Ponedme la prediction, coño O la tengo que hacer yo Más de 20 A ver, más de 5 tries Sin saber el boss Yo creo que es muy poco Realmente Es que no me conozco el boss No lo he visto nunca Igual es una fumada Se está escalentando Que igual no es difícil, eh Pero Oye, me gustaría saber Si algún bot está haciendo La prediction O la hago yo Un segundo, ¿vale? Que no sé si algún bot Está haciendo eso O lo tengo que hacer yo Bueno Eh, gente No me acuerdo de los mandos, eh No me acuerdo de los mandos Escúchame No me acuerdo de los mandos Un segundo, ¿vale? Ah, mira Está creada la prediction, ya Vale ¿Qué hace? ¡Coño! Cabrón Hay muchas cosas Vale Es facilito, ¿no? No deja botar No deja botar Pero vamos a ver Pero ¿Cómo hacéis Las cosas tan mal? Mira Paso, tío Y ese tío ¿Dónde sale? Hola, pero ¿Qué coña es este ataque? Pero Es que Escúchame Hay demasiadas cosas En el escenario Bueno, gente Da igual No vamos a estar Medio hora Por la puta Prediction No puedo tocar Pero Hermano No puedo tocar El suelo, eh Tiro Vale Vale ¿Cómo se hacía el ataque especial? ¿Qué pasa? Primera Ah, que hay que controlarlo yo Joder Joder Me cojo en plataforma ¿Pero qué hago ahí? ¿Qué cojones hago ahí? Me cago en la puta Con el suelo, tío Vale Vale Fácil Noion 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 �cita Noion Que la Tío Es que lleva aquí a uno de vida, tío Qué guapo está, tío Voy a cambiarme el poder Es un desastre el puto poder Me he muerto por la carísima, sí Cruza el plano astral para ser impunerable durante un breve periodo Derramos un ataque devastador por la cabeza Este mismo, tío Vale Es que el fantasma ese lo controlas tú Pero claro, si tienes que controlarte también a ti He intentado hacer el counter Vale Ahí está Ah, hay otro más ahí Qué difícil, tío Cinco era muy poco, en verdad, eh O sea, está claro que no voy a pasar el juego en cinco tries O sea, el boss Está clarísimo, tío Fácil Ah, has puesto diez Bien, si lo que No No sé cuál es el puto botón de la habilidad, tío Es que me confundo Ah, demasiadas cosas Hermano Qué disparo secundario tengo Yo qué sé Ah ¿Cómo me lo he cambiado? Ah Qué locura, tío Es que no me hallo con los mandos, eh ¿Qué me ha dado? Me cago en mis muertos Es que de verdad Igual me conviene cambiarme el arma, tío Porque en lo que Qué difícil Ah, muy bien Muy bien ¿Cómo escapo de eso, tío? Tengo que probar otra arma Es el primer boss, sí Es el primer boss, tío Tengo que cambiarme el arma, eh ¿Esto es el boomerang? No Multitiro A probar el multitiro No tengo el boomerang Tendré que comprarlo Vale ¿Me estoy pegando, no? Mucho mejor con esto, cabrón Infinitamente mejor esto Aunque tardo más, eh Estos muertos Nada, tío Nada, tardo demasiado en bajarle Tardo demasiado en bajarle, tío No le pego de lejos Nada, voy con mi tiro cargado Tardo por culo No sé cómo piensan que uno esquiva eso, tío Por Dios Es que son demasiadas cosas que tienes que esquivar Esto es una fumada Es esta puta locura de mapa No, los gansos No, los gansos No, ¿cómo que me esquivo a los gansos? Nada, voy a morir Ay, Dios bendito No lo voy a poner en fácil ni de coña ¿Cómo esquivo a los putos gansos, loco? ¿Cómo esquivo a los putos gansos, loco? Estoy aquí matando a los gnomos de abajo Bueno Este es una ryritencia, la libertad de las uvas No, 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 no No sé cómo escapar de esto si no tengo... Vale No sé cómo lo he hecho Vale No No quiere usarlo aquí Venga, ya te No quiere usarlo ahí Vale, pues esta fase es la difícil realmente Pero es que no entiendo, tío Cuando hago el parry me quedo en la misma plataforma Creo que es el boss más difícil de Cuphead, eh Joder No tiene sentido lo difícil que es este boss No tiene sentido lo difícil que es este boss, tío Qué puta locura Vale Joder, me he estampado con él, tío Qué me han matado Qué me ha matado Hijo de puta, tío Es injustísimo eso No tiene sentido lo difícil de hacer El ataque especial aquí, eh Porque es que si no... Me cago en puta madre El ataque cargado me parece la mejor arma de todas Ay, me da igual No voy a cambiar de arma Lo siento No No, tío Voy a ir con me estoy cargado siempre No puede ser Es que ¿Cómo esquivas esto, tío? Bajas te pegan Arriba te pegan En medio te pegan No entiendo este ataque Te juro que no entiendo los putos gansos Ahí vienen otra vez ¿Aquí? Vale, es la única forma No, no, no No, no, no Joder, en serio Le he dado para la derecha, tío Vale Le he dado así a la derecha No voy a utilizar armas secundarias, chicos Ni voy a cambiar de arma Llamadme puto loco de mierda Perdón Porque no pude volver a ser No, tío Lo tenía hecho Quería ser doble parry ¿Sabes? Venga ya Te voy a ver a polla Si, me voy a ver a polla Vale, lo tengo, eh No sé con qué me he dado Se viene Ay, qué has hecho, Jerry El gilipollas de mierda Qué fácil a la primera Coño Realmente fácil el boss ¿Qué es esto? Vaya nómigas Vale Qué fácil, tío ¿Qué es esto? Enrogué el rey ¿Esto es un boss? Salir En efecto, mi primer campeón Os aguarda Ni primer campeón ¿De qué? No puedo disparar, eh Ah, vale Como lo de los fantasmas, ¿no? ¿Qué cojones? Pero, chicos Calma ¿Qué es esta fumada, coño? Now go Gilipollas Toma Chúpame la pinga Bécil Facilito A la primera Valerosas tacitas Habéis acabado con ese campeón De pocas rondas Vuestra recompensa Riqueza incalculables Dos monedas de mierda ¿No? Además, otorgo un permiso especial Para participar en el próximo combate Ah, pues ya que estamos Lo hacemos, ¿no? Hostias No puedo atacar, eh ¿Qué quieres? Ah, vale Me está vacilando Coño Pero bueno Vale Vale, es que No me sé Los patrones Tus muertos Es muy rápido, eh Apenas te da tiempo ¿Qué coño es esto, tío? No te da tiempo A hacer el parry Y dogear Y dogear Buf Al puto limite Vale Vale Yo me la polla, loco Qué difícil Qué sí ¿Qué sí, bobo? Asqueroso De mierda No voy ni por la mitad Déjalo Ya lo haremos en otro momento ¿Qué pasa, Facu? Se ha ido Se ha ido Me ha llamado Cobarde Y se ha ido Vale Vale Se viene vos otra vez ¿Qué cojones es esto? ¡Ah! ¿Qué cojones es esto, tío? Vale Vale, pero ¿Qué hacen Los Los capullos Colgantes esos? Hermano Ah, vale Explotan sin más Ah, no he llegado Fácil ¡Hostia puta! Ah, el rojo Es el que hace daño Te estás calentando Ah, bueno Hace una polla, ¿no? Nah, facilito Cabrón Siempre hago lo mismo Siempre tiro para abajo Oye Me ha parecido injustísimo Eso Me ha parecido La hostia De injusto Cabrón Coño Que no he podido Darse el El especial Ese Vale Vale La guarra Esta Este es facilísimo Este es facilísimo Toma Toma Voy focus, eh No llego No llego, tío Hay la bomba, tío Me atrevería a decir Que esta es la fase Más difícil, eh No consigo darle A los humos Esos Si, si A la de cua se le puede hacer Parra y fijo Vale, vamos Vale, un parre ¡Sáltame! ¡Uf! Bien Segundo parre Bien Bien ¡Cerda! Injusto Eso, eh Que injusto, tío Que injusto, tío No le da Si lo hice bien Si lo hice bien la primera vez Tío Lo hice perfecto ¿Por qué me cuesta tanto ahora? Y te paras ahí, en serio Es muy buena cámara Es muy buena cámara Spimerack Que me olvidé escribirte, tío Esa se nota muy bien Es la versión siguiente De la que te dije yo ayer ¡Puerco! Tío, es muy difícil hacer parry En esta fase No he hecho ni un parry, tío No he hecho ni un parry, tío ¡Haciendo! De la que te dije yo ayer ¡Tío, no he hecho ni un parry! 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 No he hecho ni un parri What? Tío, si la primera vez lo hice perfect ¿Por qué me está costando tanto? Me cago, mi puta madre Quiero ser parri Vale Vale, a tu puta casa Que rosa Joder No consigo cargar el ataque Ah, eso era un parri La lengua parece una polla Joder, pero es que lo hace muy rápido Lo hace demasiado rápido No se me ha pegado No, no 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 se me ha pegado No se me ha pegado No se me ha pegado ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios bendito! ¡Un parry! ¡Bien! Le he dado, ¿eh? Vale, la primera Un parry Vale Este rey es bueno, ¿eh? Por hablar Es que lo hace muy rápido, bro ¡Ay, Dios bendito! Hola, Alex ¿Qué pasa? Un parry, pero está rodeado de tíos No puedo pillarlo Un parry Venga, ya, tío Y justo Vale No puedo darle Joder Joder, el parry Es que esta fase me resulta muy complicada Porque la lengua esa es muy rápida, tío Vale Vale Cuidado Que va a ser el otro, ¿no? Bien A la primera, tíos A la primera Spimerack Luego te miro lo del PC Es que ahora mismo me pillas complicadísimo, tío Pasta destilada Sin quejarme Lo más importante es eso No me he quejado ni una puta vez Te he asustado Nada me gusta más que una buena historia de fantasmas alrededor de la hoguera Dicen que hay una señorita fantasmal que no se anda con chiquitas con sus enemigos Soy tan fan que me voy a dedicar a llevar la cuenta de sus hazañas Me encantaría contar la fábula de las villanas verduras vencidas Cállate la boca, coño Se viene otro boss A la primera Hostias Nivel de... Nivel de nave, tío No entiendo por dónde me están pegando, pero vale No he entendido nada, vale Que vas a Tartagamer, ¿cómo estás, tío? Ah, la vaca voladora Es que ni la vi, tío Hola, ¿y eso? Vale Madre mía La que he doyado ahí Guarra Vale No sé si le he dado a ella ¿Qué me dio? Una moneda, tío Ah Chuletón ese Ni lo vi venir Ay, todavía quedaba Todavía quedaba un montón And begins Hermano, pero es que A veces es imposible dodgearlo todo, te lo prometo Vale 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 Um, va a cibome la verga Ah, fase 2 ¿Cómo me ha dado? ¡Me cago en mi puta madre! Casi la fase 3, ¿eh? Fácil Cuidado Petardos ¡Ajuda! Ratatatar, ratatatar, ratatatar Toma, bobo ¡A un parri! Ahí está, gracias Toma, gilipollas Me he estampado, tío De lleno ¿Última fase? ¡Joder! ¡Mierda! Muere, por Dios Por tu puta madre ¡Muérete! ¡Vamos! ¡Qué bueno soy, tío! La primera, la última fase A la primera Tres paradas Súper, bueno Muy fácil este juego Limas desérticas Tío, este Probamos con la Con la Mood ¿Cómo se llame? A ver Acelero Lo que no entiendo Es cómo hacer esto O sea ¿Ya puedo jugar con ella ya? A ver No puedo jugar con ella No lo entiendo Enroque del rey Nivel 2 ¿Por qué no puedo jugar con ella? O sea ¿Cómo la puedo seleccionar? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Ah, no, pero Estoy probando, ¿vale? Cárate la boca No Como Salto doble Supongo que con ella Si puedo Con ella es más fácil Cargarme a este tío Es que no lo sé You're up You're up Mmm, cagada Fail Me resulta dificilísimo Este vos, eh Me resulta dificilísimo Este vos Cagada Vale Eso es verdad Menos pego más que antes Hay que jugarle agresivo, eh Qué hijo de puta eres ¿Cuánto le he quitado? Ah, lo tenía ya, tío No, en este vos No puedes disparar Tengo que hacerle parry En la cresta 15 veces, creo No Tarde Pero con ella Definitivamente es más fácil, eh Con ella Cuidado Gerier Lo sabías, bobo Vale, vale, vale No es tan difícil Uff Me la acabo de jugar ahí Ah, me he calentado Me he calentado Me he calentado Me he calentado Ay, qué flipas Toma Lo tengo, eh No 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 Lo tenía ya, tío Lo tenía ya Lo tenía ya Nah Voy a intentar Now Go ¿Por qué me ha pegado? Si he hecho la carga Vale Cagué Cagué Bastísimo No puedo esperar Siempre la carga Para hacerle daño Vale Hay que jugar Bien Hay que jugar agresivo Hay que jugarle bien Cuidado Nah Este ataque hay que evitarlo Ese Cuando sonríe Here goes Y ese Castigarlo Vale Gilipollas De mierda Heriot Imbécil Vale Bueno Ni tan mal No le doy Igual tengo que predecir el ataque Lo hice bien, eh Estoy cerca Estoy muy cerca Estoy muy cerca No, tío Tío, ¿por qué? ¿Por qué voy tan apresurado? Calma, por favor Toma La triple hit Has llevado hoy, crack Se viene un hit, eh Cagada Ese es el peor ataque De todos Qué cagada, tío Toma Toma Han estado valerosas victorias Otorgo un baño de riquezas Monedicas Que no valen para nada Marchaos ¿Ya está? Vale, pues seguimos, ¿no? Ah, mira Que hay más Eso es nivel 3, ¿no? Oye, chaval Estoy a punto de desvelar un misterio Pero me falta algo Ese concurso de habilidad Ese artefacto roto Ese cementerio malrollento He descubierto que todos esos lugares Poseen una potente energía astral Seguro que hay un orden Y una forma de deslazar Esos elementos Hangar Agme Vale Otro boss Ah, que no es No es nivel de mierda Oye, pero ¿Le puedo pegar? Coño Coño Ah Eh, eh, eh Calma Demasiadas cosas Demasiadas cosas Calma, por favor Me cago en Dios No le doy nunca, eh Jo, en serio Pero, ¿en serio? ¿Lo estás haciendo perfecto? ¿Por qué? ¡Hansi de pollas! Ah, pues sí le di 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 Bien. Fase 2. Fase 3. Qué guapo está, ¿eh? Mierda. ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones? Estaba a punto, ¿no? Bueno, estaba ahí a medio camino. La... Polla, tío. Vale, bien. ¿Uno menos? Venga, ya, chaval. ¡Ah, y el rayo! Me cago en la puta. Para, Betty White. Es muy difícil. No entiendo. ¿Cómo apunto hacia arriba? Es muy difícil, tío. Te invierte los mandos en cada... En cada tía. O sea, en cada sentido te los invierte. Se calentaron ahí, ¿eh? ¡Vamos! Vale, última fase con toda la vida No sé si lo estoy dando, eh Joder, qué injusto es eso, tío No, qué injusto es eso, tío Muy difícil este boss, eh Este sí que es jodido de su putísima madre ¡Vamos! Bueno ¡Ariel! ¡Ariel! ¡Ah! 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 ¡No le estoy dando! ¡No! ¡Qué putada! ¡Abre! Es muy difícil esto, eh Es que no le consigo dar, tío ¡Sí! 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 ¡Puerca! A la primera ¿Cómo que super 0 de 6? Pero si he tirado el super Menta apiñada Pero no le di Tienes que darle para que te cuente Fuck You're up ¿Qué hay que hacer aquí? Ah ¿Cuántas veces hay que darle? No entiendo Ah ¿Pero por qué no le he dado? No entiendo una mierda Ah Ah Tengo que apagar las velas Tío Si te he hecho el parry Cerda capitalista Ay Ay mi madre Yo creo que esto es mejor con la Con la chica Esto es definitivamente mejor con la chica El parry es mucho más efectivo con ella Nah tío El parry es mejor con ella Hostias No sé cómo me he librado de esa Bueno Estoy reventando Joder La puta que te parió Ay mi madre Lo tenía ya tío Lo tenía ya No es difícil eh Realmente no es difícil Al final Al final me hizo un fatality el cabrón Me hizo un fatality el cabrón ¿Qué pasa? Me jode No Me cago en la puta Toma Gilipollas Me la pinga ¿Qué pasa, Mai? Es más fácil que el caballo El caballo me ha costado infinitamente más Una vez más habéis resuelto ese desafío con suma premura ¿Vuestra recompensa? Ricas incalculables Además otorgo un permiso especial para participar en el próximo combate Joder, ¿cuántos combates hay, tío? Cuatro ¿Qué tal hasta ahora? Brutal Bastante chungo, eh Qué guapo Fuck ¿Qué tengo que hacer? Devolverle la... Ah, golpearle con las cabezas Qué turbio, coño Mierda Pero No me las mandes tan lejos No, para allá no Este es muy difícil, eh Toma La golpeé mal Soy un trozo de basura Toma, le he dado Ahí va otra No No Esa va también Esa va, ¿no? Ha caído en el pie, tío Esta sí Mierda Le he dado mal Esa va Esa va Esa va Estás aumentando, eh Para Esa va también Toma Esta es la torre El anterior El anterior El anterior ¿Cuál era? El alfil Estoy derrotando a bosses Con las diferentes formas De las piezas del ajedrez ¿Sabes? Qué gran demostración de velocidad Tu puesta recompensa Tu puta madre Siguiente nivel ¿Cuántos hay, tío? Este es el final, ¿no? Esta es la reina Esta es la reina ¿La reina o el rey? La reina Perdón Toma Zorra Pero no me da tiempo A golpearles Va muy rápido Vale Hermano Joder Es chunguísimo, eh Bueno, no es tan difícil Toma ¿Qué? No habrás bloqueado Checkmate ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Ah, él es el rey Claro Mis nuevos campeones Se llevarán las botines Las botines restantes Y con esto concluye el torneo De ahora en adelante Podréis usar mi castillo Como campo de entrenamiento Hasta otra, campeones Muy fácil Vale ¿Cuántos bosses llevas, no hit? Todos Todos realmente Vale Se quedan ahí enterrados Bueno La virgen Un momento Cálmate, coño De ahora en adelante De ahora en adelante O sea, no hit De ahora en adelante De ahora en adelante Vale Casi la mitad, ¿eh? Joder, me cuesta tanto Hacer el ataque cargado, tío Vale Vale Coño O sea, no lo esperaba No le he dado Lo he hecho hacia el lado contrario, tío Soy un trozo de mierda Hostia, ¿y esto? Ah, este Vale Ya sé cuál es este No, me caí Me caí, tío Me caí Lo tenía muerto ya Me caí ¿Sabes por qué? Porque he fallado la ulti, tío Here's a real High-class belt Here goes ¡Gracias! Lifes org A ver Mira ya, tío Ay, joder Con los pajaritos esos volando Que por culo, coño Ay, joder Ah, que lo haces otra vez Eres un hijo de puta, eso es lo que eres Esta fase es jodida Esta es la fase más jodida de todas El hombre de nieve Toma A vacation in the wilds Derrota cada boss en la isla 4 Ya está, ya me lo he pasado Ya me lo he pasado Son todos los bosses, no te puedo creer No hemos conseguido Ese era el último ingrediente que necesitábamos para la fantastitarta Volvemos raudos junto a Saleroso A ver A ver Voy a comprar cosas, ¿no? No tan rápido, Tazita Solo la señorita Cali pudo usar mi... Ah, no, esto no era Tiene que haber algún boss más No puede ser Eh Tiene mala pinta esto, eh Saludos de nuevo nosotros mocosos entrometidos Me sorprende que volváis tan pronto Tanto da Ya estaré para intentar detenerme La fantastitarta será mi mejor creación hasta la fecha Qué pena que nunca os dijese cuál era el ingrediente más importante Un alma viva Mientras hacíais el pazguato cumpliendo mis órdenes Yo me hice un alma que conocéis bien Cuando añada su alma a la fantastitarta Tendré el control total de los poderes cósmicos del plano astral ¡Cangeal, Macman! ¡Tenéis que ayudarme! Pero antes de nada cogeré esos ingredientes Y después usaré vuestras cabezas para servir los platos Vale, se viene boss Boss final, ¿no? A great plan and answer ¿Aquí hay que pegarle? Ah, vale Hombre, a él Aquí me hay que pegarle, gente El hippo, ya sabe Me cuesta la vida pegar Joder Ah, me cago en la puta You're right Nah Me cago en la puta, tío Es que... Ay, por favor Hay demasiadas cosas Es que no puedes atacarle y esquivar todo Lo que es imposible Y encima el cabrón te va dodgeando Joder Joder Ay, mi madre ¿Cómo lo he podido hacer bien el primer try y después todo fail, loco? Terrible dodge, acabo de marcarme ahí Las limas es lo más difícil de esquivar Se calienta, ¿eh? Ah, va A los aleros No entiendo que hay que hacer Joder Joder, chaval Vale ¿Qué me está pareciendo? Una putísima pasada Pero es muy jodido, ¿eh? Hermano, no consigo pegarle ¡No para de moverse! Deja de moverte, cerdo Para, por favor No voy a usar otro disparo nunca No voy a usar otro disparo Ya dije que no iba a cambiar nunca de arma Ay, por favor No quiero sufrir daño en esta fase Vale Vale ¡You're up! Ah No voy a usar otro disparo 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 Son demasiadas cosas, tío Medai ni siquiera ha empezado el combate Por favor Dame un margen de respiro Igual me debería poner doble vida O sea, una vida más Uff, que duro, eh Cada vez que reciba daño en esta fase reinicio Pues tengo que llegar a la siguiente intacto Ay, Dios bendito De igual estaría bien Poder darle, ¿sabes? Sin que se mueva tanto, tío Voy a continuar Si recibo uno más reinicio Vale, reinicio Ay, Dios bendito Me quiero morir Me quiero cortar las pelotas Por favor, deja de moverte, tío Vale, no sé cómo he dolleado eso Joder Era ya el cambio de fase Y me lo he comido, tío Si uso esto aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay demasiados elementos, loco Dolleas donde dolleas Te comes algo Este va a ser el bomb más duro Terrible don Ya acabo de meter ahí Bueno Por favor, matadme Matadme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tío Tío Que me escriban por correo Si quieren algo de mí Que escriban por correo De hecho, no sé lo que me estás diciendo No sé de qué me estás hablando Vale 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 Pase dos Joder 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 No, por favor No, tío Lo tenía ya en la última fase No, no le digas nada, Shelo No, 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 no Sí, era la tercera fase Quiero guardarme el super Quiero guardarme el super para la última fase Oye, la llamita esa que lleva desde el principio ¿Qué será, tío? Me gustaría llegar a esta fase con más vida, tío Vale, bien, bien, bien ¿Qué coño es eso? Me quiero morir, chaval Me quiero morir No puedo perder vida aquí, tío En esta fase No pudo perder vida en esta fase No puedo, o sea, no puedo permitirme perder vida aquí La segunda fase es sencilla Pero esta es No puedo perder vida en esta fase Ahora, go Vale Por favor, que se acaben Uy, las putas limas Uy, las putas limas Uy, las juntas Oy, las juntas Uy, las juntas Joder, no vi el fuego, tío Me cago en tu madre, tío A great fan of answer Hermano, no consigo darle ¡Un hit! Ay, Dios Por favor, me quiero joder El culo Que alguien me rompa el culo Por favor Va a doler menos que esto ¿Cuántos bosses llevo? Este es el boss final Teóricamente es el boss final Hermano ¿Te puedes dejar de mover? Es que no para de moverse, tío Le tiro tres ataques cargados y no le doy ni uno Vale Me quiero morir, tío, de verdad Mira De tres ataques cargados y dado a uno Pero hijo de puta no para de moverse Vale Vale Injusto No voy Está bien Se lo compro Se acabó Vale, esta fase es fácil Técnicamente Joder Joder Me cago Me cago en la puta Cuando no es una cosa es otra Mira ¡Aaah! Tío, ojalá poder recuperar vida de algún modo Tío, es que no puedo, tío Sí, la verdad que tengo que, espérate, sí Voy a cambiar de super, estoy desaprovechándolo totalmente Este El super 2, el que me hace invencible Es que no lo estoy utilizando, tío, el super Estoy llegando a tercera fase sin utilizar el super No tiene sentido, la verdad Joder, coño Segunda fase Segunda fase Me como el hit Qué putada O sea, tengo ahora esto, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? Dura un poquillo, tío Ay, la hoja Definitivamente la peor fase hasta ahora es la primera Esta primera fase es durísima Buah, es que es Es una locura lo difícil que es esta fase Y ni siquiera he visto la tercera, ¿eh? Llegué y me morí instantáneo, tío Me quiero cortar la polla, gente Ay, no lo vi, tío Vale Vale Uno Ah, no, perdón Uno Dos Tres Cuatro Venga, que es falso Cinco Tres Ocho 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 Cuatro Tres Vale Vale Uno Dos ¡Oh, en tu puta madre, tío! Tres Cuatro Vale, hay que tirarle Diez botes de pimienta Ostias Bueno Pues qué excepción de última ¿A dónde voy? Ah ¿A dónde hay que ir? No entiendo Estaba casi muerto ya, tío Casi me lo paso, tío ¿Qué coño hay que hacer? Supongo que pegarle varias veces y ya, ¿no? Hacerle parry Ah, vale Es que no me queda claro, tío Parry ya, ¿no? Claro, yo jugué pensando que llegaba algo Pasaba algo, ¿sabes? No quiero el ulti del invencible Me ha parecido una puta castaña, tío Es que el fantasma gigante Tampoco me gusta, tío Tampoco me gusta, tío Tampoco me gusta, tío Tampoco me gusta, tío Vale. Uno. Dos. Uno. Dos. Cuatro. Cinco. No lo vi. Ataque potenciado y básico normal. Hostia. Vale, vale, vale. Ataque potenciado y básico. Y lanzo la pimienta. No hace falta hacer dos básicos seguidos. ¿Pero cómo? Qué malo, tío. Vale, aquí no tengo que atacar. Deja ser parra y sin más infinitamente. Bueno. A menos que al boss. Me cago en mi pitísima reconcha puta madre. Es difícil, ¿eh? Es justice. Es difícil, pero... No. Vuelta. 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 Hermano, deja de dodgear, por favor Hermano, deja de dodgear, por favor No lo vi, tío Vale, pero ahora llego más veces a la última fase, eh Lo cual me hace feliz, me hace contento, ¿sabes? Esta ultimate es una mierda Es que se mueve conmigo, yo no quiero que se mueva conmigo Es que no hay ninguna ulti buena, tío Son todas una mierda He fallado ahí por muy poco Ya está, ¿no? Sí ¡Stop! ¡Batoso! ¡Suscríbete! Que disparo, Tocho Que disparo, Tocho Uff, que dos ya he metido ahí Fase dos ya, eh Vale Para, para Vale Joder, en serio No sé lo que me estás diciendo, Joma No tengo ni puta idea, bro Joder, no, y justo eso, tío ¿Cómo puedo caer en la puta sierra? Joder Qué mal diseñado está eso Está súper mal diseñado eso, hermano O sea, aparece y cae en la sierra No me jodas Qué fumada de voz, eh Mira la puta ¿Cómo? Ay, no me di cuenta Ay, por favor Pobre, deja de moverte, tío You're up You're up Vale. Tres vidas tengo. Vale, la puta sierra. Vale, calma. ¿Me explicas? No, no llego. Bro, muere por favor. ¡Joder! Ah, que todavía no le he hecho nada. Ah, que tengo que dispararle también. Ah, yo qué sé, hermano. Yo preguntando, ¿esto cuándo acaba, coño? No lo había entendido. Bueno, no importa. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah, ah, ah! ¡Gracias! ¡Coño! Vale Vale, entonces Parry y golpe, ¿no? ¡Ah, Gerier! ¡Tu putísima concha madre, cabrón! ¡Que duro, tío! ¡Que difícil! ¡Un gran plan de respuesta! ¡Y comienza! ¡No, no! Vale Vale No, no quiero usar esto, tío Que es una mierda Quería usar el ataque ese que decís ¿Cómo es? Ah, eso, ¿no? Eso es una mierda, coño Eso es una mierda, coño Aunque igual contra... Igual contra... Este tío funciona bien contra el corazón Vale Me quedé mirando el chat, tío No puedo hacer eso No puedo hacer eso No puedo hacer eso Ay, me... Me limoyé Vale, ahora llego a tercera fase Siempre, eh Uy, la sierra Tío, como cojones Vale Ah, he fallado Al fin, hermano Al fin Dios, que duro Tío Que duro Que boss tan duro Chaval Madre de Dios Lo que me ha costado, eh Señorita Cali Qué alegria ver que estás bien Ese alemoso de saleroso Nos ha estado engañando desde el principio Rayo, este señor se viene abajo Sacamos de aquí No, mi panadería Que te follen, hijo de puta Cómo me has hecho pasarla Está bien, por embarcarnos Ahora que la panadería ha sido destruida Ya nunca conseguiremos esa fantastita harta, Cali No pasa nada No merece la pena sacrificar ninguna pobre alma Para que yo vuelva a la vida Una cosa os voy a decir, chicos No voy a cesar en mi búsqueda Y si os metéis en algún embrollo Ya sabéis que estoy mordisquito De galletas a distancia ¿Quién quiere una fantastita harta Cuando puede tener a dos nuevos mejores amigos? Epílogo Ya está Ya me lo he pasado Qué bonito está dibujado Ya me lo he pasado, tío Lo que os dije Me iba a durar dos horas Los bosses que más me han costado El primero O sea, el gigante Y el boss final Ya, tío Yo creo que para cuatro años Que han tardado en hacerlo El diablo aquí no pinta nada No tiene nada que ver aquí El diablo Que no quiero demeritar Todo el esfuerzo que lleva Programar y animar Todos estos bosses Las animaciones son una pasada Las animaciones son maravillosas, eh Pero me ha sabido tan poco Me ha sabido a tan poco Espera un momento DLC 38% Porque el DLC está el 38% Las misiones de los NPCs A ver si me he dejado algo Supongo que las puntuaciones Supongo, ¿no? ¿Qué? A ver ¿Habrá un orden? Hay un orden Hay como una contraseña Aquí no hay Aquí no hay Aquí sí Igual hay algún combate secreto O algo así, eh Igual hay algún boss secreto, tío Pero ¿Dónde consigo esa contraseña? La cosa extraña que compré Reliquia rota Una baratilla sencilla Y de origen desconocido Me he mordido Me he mordido Hablo con los tres ganadores Me encantaría, ¿qué? La fábula de las no sé qué A ver Yo siempre viviendo en el siniestro piso de abajo Me conformaré con el segundo puesto ¿Qué significa el piso de abajo y segundo puesto? Hola, Alice, cariño Crush, baby Nadie me pudo dar casa Se han levantado todos con el pie izquierdo Abajo del segundo Vale, pero que son tres filas, crack Ha metido Actu algo en Covgea Todo el mundo Sí, está el nuevo DLC Nadie me pudo dar casa Se han levantado todos con el pie izquierdo Lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba Esa tercera posición es siniestra Abajo del todo, crack Te meto así A mí no me digas eso Vale, ¿ya sabéis el puzzle? Pasó un par de foteles Los nudes Alice, ¿qué vas a pasar? Dos de abajo Uno en medio Y tres arriba No, aquí no puede estar Aquí no puede estar Lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba Esta tercera posición es siniestra Vale, yo creo que el tercero es abajo a la derecha del todo, ¿no? Dice que mira hacia arriba Abajo medio Abajo medio izquierda Y arriba derecha Coño Entonces no es lo mismo El orden de los ganadores Era el de las tumbas Ah, claro Tiene sentido eso El primero es el medio En el medio no puede haber nada Este es primero Este es segundo Vale, el primero es Nadie me pudo dar casa Se han levantado todos con el pie izquierdo Nadie me pudo dar casa Se han levantado todos con el pie izquierdo ¿Qué significa eso? Luego el segundo Viviendo en el siniestro piso de abajo Me conformaré con el segundo puesto Viviendo en el siniestro piso de abajo Nadie me pudo dar casa Aquí no puede haber nada En el medio no puede haber nada ¿Vale? A ver Como dice Jax El del medio de abajo El de la izquierda del medio Y el de la derecha de arriba No El segundo de la primera columna El primer Merda El primero de la segunda El segundo de la primera Y el tercero de la última No entiendo No entiendo, tíos Primera fila medio Tercera fila izquierda Y primera fila derecha No Algo se nos escapa Espera, vamos a leer otra vez Mira, el primero de todos Nadie me pudo dar casa Se han levantado todos con el pie izquierdo Ah, todos se han levantado con el pie izquierdo Quiere decir que todos están a la izquierda Igual significa que todos están a la izquierda Nadie me pudo dar casa Eso que el primero está a la derecha Del dos y el tres Al por descarte Lo acabaremos sacando Primero Al de la izquierda del medio Después el del medio de abajo Y por último De la derecha de arriba Nope La primera izquierda La segunda fila a la derecha Y la última en medio Gente, buscadlo en Google, coño Alguien lo habrá resuelto ya En YouTube, seguro Vamos a estar aquí 40 años Somos imbéciles Todos se levantaron con el pie izquierdo O sea, todos están a la izquierda de él Lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba Esa tercera posición es siniestra Vale, a la izquierda Arriba Yo siempre viviendo en el siniestro piso de abajo Me conformaré con el segundo puesto No me pongas el vídeo Dime el orden Dime el orden, coño Izquierda 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 Que nos explicáis, tío. Hola, gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos, que sí. ¿Qué significa que... Ya al hacer... ...de algo del personaje... ...seleccionado en el lugar... Hermano. Vale, entonces, ¿es este? ¿Cómo que no? Ah, que el orden es aleatorio. Tengo el objeto equipado, claro. La reliquia rota. Una baratija sencilla... ...y de origen desconocido. Grande, Aymar. Por esos 19 meses, coño. ¡Ah! Grande, lindo. En el medio de la derecha. Seguimos aquí, menor que 3. En el medio de la derecha, por el centro, desde la izquierda, tirando por el medio y después a la izquierda. Un momento, en el medio de la derecha, por el centro, desde la izquierda. ¿Qué? Abajo, medio. Arriba, medio. Arriba, derecha. Primera fila, la mitad. Última fila, derecha. Y derecha, esa misma. ¿Eh? Última fila, mitad. Bueno, esa es otra. ¿Cuál es la recompensa? Si la recompensa es una moneda, le van a dar por el culo, ¿eh? Bueno, si la recompensa es un boss, de puta madre. ¡Hostia! ¡Es un boss, es un boss! Vale, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es un puto boss, gente. Hay que hacerlo, ¿eh? Nadie me pudo dar caza. Se han levantado todos con el pie izquierdo. Vale, esto nos dice que están todos en la fila izquierda. O sea, el 2 y el 3 están en la fila izquierda. Lo único que puedo hacer es mirar hacia arriba. Esta tercera posición es siniestra. Vale, entonces este tiene que estar abajo a la izquierda. Solo puede mirar arriba. ¿Por qué izquierda abajo? ¿Por qué el primero es izquierda abajo? Se han levantado todos con el pie izquierdo. Primero es izquierda abajo. Yo siempre viviendo en el siniestro piso de abajo. ¿Siniestro izquierda? Abajo. Me conformaré con el segundo puesto. Este es el del medio abajo, entonces. Coincidimos que el segundo es este, ¿no? Este es el 2. Vale. La tumba del centro no se usa. No, esta no va. Vale, entonces ¿cuál es el primero? Me habéis dicho que este. El primero es arriba derecha. No entiendo, tío. No entiendo, loco. No entiendo. A ver, tengo que tener equipado esto, ¿verdad? Bro, no entiendo nada, ¿eh? Yo no lo entiendo, chicos. Nadie me pudo dar casa. Se han levantado todos con el pie izquierdo. Pongo el juego en inglés. Dice, no hay forma de que los otros me capturasen. I left them in the dust. Les he dejado... Left, izquierda. Les he dejado en el polvo o algo así. ¿Qué pasa, Tommy? Es desde la perspectiva de los participantes. Ah, pues es desde la perspectiva de los participantes. Entonces es a la derecha de este tío. Empieza en la primera fila izquierda. Loco. ¿Esta línea de texto es distinta en español? No sé qué. Con prisa. Olvidé mi equipamiento. ¿Y esta qué dice? Todo lo que puedo hacer es... ¿Qué? Levantar mis manos. No sé qué. En tercer lugar. ¿Qué pasa? Tercera fila, segunda. ¿Y la primera? ¿Y la primera? Abajo, izquierda. Dos arriba. No entiendo. Hermano, esto es un putísimo lío. No podría ser más fácil esto, tío. A ver, voy a leer otra vez. No hay forma de que los otros me capturasen. O sea, me imagino que lo de que no hay manera de que los otros me capturasen, me imagino que no había ninguno de ellos cerca. O sea, no hay ninguno adyacente a él. Les he dejado en el polvo. Hay led, no sé qué, a la izquierda. No sé qué, segundo. Y esto es tercer lugar. Voy a probar arriba, derecha. Abajo, centro, a ver. Izquierda. Left down. Up left. ¿Pero qué significa eso? Left, left down. Up left. A ver. Vamos a reiniciar, a ver. No entiendo, tío. No lo entiendo, tío. Eso que hice, pero al revés. ¿Y qué es lo que hice? Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo lo que hice. A ver si cambio. Left, left down. Pero left de dónde? ¿Dónde empiezas para que sea left? Left middle. ¿Pero cuál es left middle? Left down. Up left. ¿Dónde está eso? O sea, ¿dónde empiezas? Left down. Ah, espérate. Left middle. Esta. Left down. Esta. Y up left. Mira, me cago en mi putísima santa madre, loco. De verdad, me cago en mi puta madre. Qué asco de juego. Charm. Qué puto asco de juego, loco. Pues se viene el post secreto, ¿no? ¡Ah! No entiendo. Al ángel no puedo darle, ¿verdad? Joder. Dios santo, dios santo, dios santo. Hermano, ¿qué es esto, tío? ¡Eh, casi me lo hago! A great slam and answer. A great slam and answer. Lo que no sé por qué a veces le pego y a veces no. Vale. El juego dogea como le sale el nabo, eh, te lo digo. Su puta madre, qué difícil es. Vale, en la cara. Cuatro, tío. Cuatro. En la cara. Logres bloqueado A horrible night to have a curse Eso es del Isaac, tío Bueno, no es del Isaac exactamente, pero ¡Ya! ¿Could it be? ¡Ya! ¿Esto va en serio? La famosa rellena maldita que se quería perder en el tiempo Por fin ha sido despertada He visto grabados en los que se asegura que detesta el valor Ante un mayor enemigo habrá más maldad en camino ¿Qué significaría eso? A ver, ¿cambió? Ah, míralo Reliquia maldita Incordia quien la use Una baratija maldita que provoca diversos estados alterados ¡Hostia! ¡Cambió la música! Me encantaría contar la fábula de las villanas verduras vencidas ¿Habrá cambiado algo en el juego? Entra con vos teniendo la reliquia Vamos a hacer uno, sí ¡Experto! ¿Y se ha activado experto porque lo pasa en normal o se ha activado por la reliquia? ¿Cómo es en experto, tío? Esto va a ser una fumada, ¿no? Uno de vida Arma aleatoria Ah, me cambia el arma también Me lo hago no hit Hostia, que no tengo la bomba de humo Cagada Mierda Vale, te va cambiando la vida Te va cambiando las armas Vale Imagino que así tendrás que hacerte lo modo experto No hit y de todo Vete a tomar por el culo, chaval Y la música ultra turbia, ¿eh? Vale, pues ya estaría, gente Cuando usas el lance, el especial, cambias el arma o dejas dispararte, cambia el arma A ver, vale la pena, está guapo, vale solo 7 euritos O sea, si te gusta el capjet original, no tienes ninguna razón para no comprarte este Las cosas como son, ¿sabes? ¡Cállate! No tienes ninguna razón para no comprártelo si te gusta el capjet original O sea, es lo que hay, ¿sabes? Esperaba más, yo esperaba mucho más Yo esperaba una duración como el anterior Esperaba muchísimas más voces Esperaba, pues, una duración mayor Me lo he pasado en dos horas O sea, en dos horas Estando oxidado, sin haber jugado el capjet desde hace un año Y he muerto un montón de veces en el último boss Porque, bueno, es el último boss Y he muerto en el primero porque estaba oxidado y me han matado 100 veces Pero los demás bosses me los he hecho en menos de 10 tries, creo Así que de puta madre, la verdad Lo he disfrutado, pero lo he dicho Esperaba más, tío Aunque no es Igual no es un factor para quitarle puntos o nota Y simplemente juzgar lo que vemos y lo que hemos jugado Que ha sido maravilloso Las animaciones son espectaculares El juego es una maravilla Súper divertido Y a los que les gustan los retos Pues pasártelo un experto Tiene que ser una cosa Absolutamente demencial En fin, espero que os haya gustado Dejad un buen like Ahora vuelvo, no os vayáis Pues estoy grabando para YouTube No sé si lo sabéis Y listo Perdonad las manqueadas Y los ragueos Pero bueno, el capjet es así Es lo bonito de este videojuego Ahora vengo, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!